Necesitamos tener tres momentos. Uno que es aquellos proyectos que permitan atender inmediatamente la situación del país, aquellos proyectos que permitan estabilizar la economía y después aquellos proyectos que permitan reactivarla. Y todos tenemos que ir trabajándolos de manera conjunta para poder salir de la mejor forma de esta crisis. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿Cuándo vamos a recuperarnos? Tampoco lo sabemos. Eso dependerá de qué tanto se destruya el aparato productivo nacional y eso es lo que hay que evitar a toda costa. En este momento ocupamos recursos. ¿Cómo los podemos obtener rápidamente? Bueno, a través de los préstamos con organismos internacionales, sea a través de estos organismos o la colocación de deuda externa. Y para ello la Asamblea Legislativa debe emitir la autorización. También es importante que ya va avanzando en el Congreso la aprobación del retiro parcial o anticipado del Fondo de Capitalización Laboral para aquellas personas que, además de las que perdieron su trabajo, están viendo reducidas sus jornadas laborales o están siendo suspendidos sus contratos de trabajo para que accedan pronto a estos recursos y puedan hacerse frente a sus necesidades. Hay un proyecto también, el de tasas de usura. Yo creo que es importante en este momento y en los próximos meses muchas familias van a tener que recurrir al endeudamiento, no solo en el sistema financiero formal, sino también la informalidad. Y necesitamos proteger a la población de algunos sectores que podrían aprovecharse de este momento. Ahí me parece la necesidad de crear un fondo nacional que tenga dos componentes. Por un lado, un fondo para atender a los desempleados que podrían llegar a más de 600 mil en cuestión de días y eso se requiere por lo menos por un año. Lo del Fondo de Capitalización Laboral es un mecanismo que en realidad se carga sobre el empleado y está hipotecando su futuro. me parece que debería complementarse con un fondo que permita que se reciba un auxilio bien de entre 150 o 200 mil colones por familia pero que tiene que prorrogarse en el tiempo y eso podría durar muchísimo más que tres meses. Y por el lado de las empresas, un fondo de salvamento de empresas que se requiere que permita de alguna manera capitalizar a las empresas para poder reinventarse después del día después de la pandemia de salud. Si es posible conformar un fondo, veamos cómo grabar aquellas rentas de capital, por ejemplo, grandes intereses. Se ha venido planteando, por ejemplo, un impuesto a transacciones altas para poder recuperar algunos recursos. Se ha venido planteando también el congelar el precio de los combustibles y aprovechar ese margen de precios que a nivel internacional ha caído bastante, aprovechar ese margen de precios para conformar ese fondo de solidaridad. Y otra parte podría ser a través de un cobro relativamente bajo a los salarios más altos de tantos públicos como privados. Los que hemos planteado que si bien es cierto, podría ser justo atender una pequeña contribución sobre los salarios, también hemos planteado que se podría dar una sobretasa del impuesto sobre la renta o ponerle una renta especial a las empresas de Zona Franca, a las grandes cooperativas, para que todos contribuyan en el momento de la solidaridad. Y por supuesto, el mecanismo tiene que ser temporal para no afectar la trayectoria futura, ni del ingreso de las personas, ni el ingreso o el posible ingreso de las empresas.